Se registró un incendio en una vivienda ubicada en la calle Emilio Carranza de la colonia Pescadores de Pueblo Viejo. Fue aproximadamente a las 10.50 horas cuando se suscitó el siniestro. Al lugar arribaron elementos de protección civil, quienes con el apoyo de una pipa lograron sofocarlo. De acuerdo a la versión de elementos de la dependencia, el hecho se registró debido a las fallas continuas en el voltaje que existen en el sector, lo que originó una chispa en un contacto eléctrico en donde se conectaba un refrigerador que a la vez se propagó por varias prendas de vestir que estaban cerca. En el domicilio reside María Virginia Villanueva Jiménez, activista por la ecología, quien no daba crédito al siniestro que acabó con sus pertenencias. No, pues acaba de salir a trabajar, acaba de salir a trabajar, no tiene ni una hora, no tiene ni una hora, no sé. Lo único que teníamos era conectado el refri, lo demás está desconectado porque ya ve que se estaba yendo y viniendo la luz, nomás el refri lo dejamos por la comida. ¿Habrá pasado un cortocircuito? La afectada pidió el apoyo de las autoridades para contar de nuevo con sus documentos de identidad, tales como el acta de nacimiento y papelería en general, que requiere para su trabajo. A la autoridad he pedido que me ayude tantito porque mire. ¿Todas tus pertenencias se perdieron? Sobre todo los papeles, apoyo que me ayudan en la presidencia con los papeles, acaba de sacar todo nuevo, el acta de nacimiento, todo nuevo. Y mire. Y también mi esposo acaba de sacar todo porque va a buscar trabajo y mire. Finalmente pidió a quienes deseen ayudarla que se comuniquen directamente a su teléfono celular al número 833-287-7748. En el 10.1 encontraste la noticia. Gracias. 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 Gracias.